¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En los que nada ni nadie podía parar nuestra espiral Cuéntame qué has sido de las horas bien gastadas Y te medí y me dejó el sol quien se apagó Al fin no quiero nada, al fin esta cruzada La doy por terminada, me guardo esa mirada Que esté una invitada, que nada me pueda arrepentir Sentir a todas horas, quemar cada segundo Olvidar lo que hemos sido y vagar por este mundo Raídos mis adentros, encuentros que me dan calor Y ahora que mis sueños no son nada Que me caigo y me sigo cayendo Y nunca me caigo de pie Cuéntame qué has sido de esos días En los que nada ni nadie podía parar nuestra espiral Cuéntame qué has sido de las horas bien gastadas Y te medí y me fue el sol quien se apagó Cuéntame qué has sido de las horas bien gastadas